Solo somos niñas y como otros niños de cualquier parte del mundo, vamos a clase, jugamos, cantamos, reímos y lloramos en la tierra prestada del desierto. Nos gustaría tener hospitales y escuelas bien equipadas, casas que nos protejan del frío, de la lluvia y del calor. Y sobre todo nos gustaría conocer nuestra tierra. Quisiéramos pedirles que defiendan ante el gobierno español y ante todos los organismos internacionales nuestro derecho a vivir libres y en paz en nuestro país. Les deseamos muchos éxitos y que la Unión Deportiva de las Palmas se quede campeona de la Liga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros queremos ser el equipo de referencia también del pueblo saharaui y todo lo que el pueblo saharaui necesite de la Unión Deportiva de las Palmas estamos en disposición de colaborar y de ayudar. Efectivamente, Carmelo Ramírez hace ya algo más de un año me planteó la posibilidad de que la Unión Deportiva de las Palmas pueda ir a jugar un partido amistoso, un combinado de la Unión Deportiva de las Palmas. Y por supuesto, cuando Carmelo Ramírez entienda que estamos preparados para poder ir, desplazarnos y que se nos pueda recibir para poder realizar ese partido, que no lo dude que nosotros vamos a dar ese paso. Por lo tanto, Carmelo, a tu disposición. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!